Cambiando de información, ya están fechadas las diferentes etapas de Olimpiada Nacional donde participan algunos atletas universitarios, por lo que Arturo Hermosillo González reiteró que solamente faltan las fechas oficiales de la Universidad Nacional. Próximamente la fase estatal de Universidad, así lo aseguró Arturo Hermosillo, quien afirmó es el procedimiento para detectar a las mejores marcas para su pase al regional, en busca del Nacional de Veracruz. Para el próximo 10 de febrero nosotros tenemos la fase estatal de la Universidad, una fase donde todos los atletas universitarios que busquen asistir al regional de la Universidad deberán participar en él, una fase selectiva importante para participar en el regional y consecuentemente las posibilidades que tendremos para ir a la fase nacional que será en Veracruz. En este periodo vacacional, la pista olímpica de la Universidad Autónoma de Nayarit albergó a diferentes deportistas en sus respectivas divisiones y categorías, logrando trabajar arduamente con los jóvenes y preparándolos para las próximas competencias. Culminamos la fase general de la preparación, algunos de los muchachos en sus distintas disciplinas atléticas pasaron ya, fue lo que al primer toque de la fase de la preparación especial, nosotros en el caso de los lanzadores, las primeras semanas de la fuerza máxima que le llamamos, un periodo que todavía seguimos aprovechando porque algunos chamacos académicamente no han iniciado el año, una preparación de los muchachos que permitió trabajar por la mañana, trabajar por la tarde, algunos de ellos y que encontramos pues que un aprovechamiento que nos va a permitir poder cosechar en las, primero en la fase estatal, luego en la fase regional. Por otra parte, en Pista de Arcilla se llevará a cabo el Estatal de Olimpiada Nacional, teniendo como sede la pista de San Blas Nayarit, que ha sido semillero de talentos y con el evento se busca formar el Centro de Seguimiento Deportivo Municipal. Vamos a tener una fase estatal que se va a desarrollar en una pista que el Ayuntamiento de San Blas desenterró y ahí vamos a hacer el estatal, es una pista de tierra, se hará ahí y nosotros esperemos pues que este gesto promocional del atletismo surta sus efectos después, estamos pensando seriamente en un centro de desarrollo allá. Las fechas y sedes de Olimpiada Nacional ya están listas, pero las del ciclo de Universidad Nacional aún quedan pendientes. Así lo concluyó Arturo Hermosillo. Bueno, en lo que corresponde a la Olimpiada Nacional, debo decirte que lo tenemos ahí del 26 al 28, la estatal en San Blas, luego tenemos del 16 al 19 la fase regional de la Olimpiada en Guadalajara, sin definir fecha, en Puebla será la fase nacional de la Olimpiada y vendrán, haber sido algunos eventos, otros eventos de preparación. La universidad todavía no tengo exacto la fecha de esa fase, pero será en Veracruz. Con imágenes de Carolina Adrián, informó para Nuestro Tiempo, Aline Huerta.